¡Suscríbete! Igor Zalakarin y yo, Elena Arzak, que venimos aquí muy contentos a hacer este taller y aquí en La Brecha. Bueno, yo tengo que decir que como muchos de los presentes compramos aquí y yo he venido al mercado La Brecha desde que creo que andaba y venía con mi Aitá, Juan Mari a hacer la compra. Y he vivido toda la transformación y el paso de generaciones de puestos, de puestos nuevos. Aquí reconozco caras, de restantes Aldúa también, que también tenían gran fama por su gran cocina y calidad, que también siempre compraban aquí como nosotros. Este plato se llama sorta de langostinos y además, casualidad, tenemos aquí unas sortas que mejor que nos recuerdan. La idea del plato vino viendo una sorta que recordaba... Estos fideos así puestos pueden recordar a una sorta, ¿no? Lo que hacemos a día de hoy cuando cocinamos en los restaurantes no es mezclar cualquier cosa, sino los platos e intentamos primero que sepan bien, que tengan muy buen producto y luego que tengan un equilibrio, ¿no? Igor, os voy a presentar, es uno de los responsables de la cocina de investigación que tenemos en el restaurante llamado Laboratorio. Y él con nosotros, con Aitá y conmigo y con Xavi Gutiérrez, hacemos los platos nuevos. Bueno, hay varias cosas, varios pasos que vamos a dar antes para que sepáis un poco, ¿no? Supongo que la mayoría de vosotros sabéis hacer una salsa de chipirón perfectamente. Entonces, la salsa que va a acompañar en este caso a la sorta va a ser una salsa de chipirón, una salsa negra que la hemos traído hecha. Pero aquí hemos traído un poco, un previo de la salsa, ¿no? En el que sería, pues un fondo de verduras en el cual tendremos, bueno, cada uno ya sus gustos, pero sobre todo cebolla, pimiento verde, un poco de tomate, todo, todo bien, bien, bien pochado. Al cual añadiríamos, pues, unos chipirones cortados a grosso modo, sobre todo, para que pueda dar el sabor a chipirón a la salsa, ¿no? Ya tenemos la verdura bien, 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 bien rehogada. Como dice Igor, es muy importante para la salsa que la verdura esté muy, muy pochada, ¿no? Tiene un color durante mucho tiempo, con aceite de oliva, a no temperatura muy alta y venga que darle vueltas, porque si no se pega, ¿eh? Mucha cebolla, en este caso lleva zanahoria y pimiento verde. Sí. El chipirón, en este caso, no es que vayamos a triturar la salsa con el chipirón, simplemente es para dar el sabor. Una vez se haya cocido todo perfectamente, eliminaremos o quitaremos el chipirón, guardaremos el chipirón, pues, si es el chipirón bien picado, puede servirnos para hacer unas croquetas o muchas elaboraciones. Y, pues eso, solamente va a ser para dar el sabor. Una vez que tengamos todo bien, bien rehogado, necesitaríamos un poquito más de tiempo, pero como el tiempo es lo único que no tenemos, añadiríamos un poquito vino tinto. O sea que algunos de vosotros añadiréis vino blanco, bueno, en este caso vino tinto, no pasa nada. Y luego simplemente nos faltaría añadir las tintas y un caldo de pescado, por ejemplo, o en este caso si puede ser agua, agua. Pero si es un caldo de pescado, a lo mejor un caldo de pescado también un poco suave, simplemente unas cabezas de rape que hayan sido hervidas, perfectamente puede ir para esto, ¿no? Pues este es el paso. Bueno, aquí solamente nos faltaría el caldo y luego ya eliminaríamos el chipirón, trituraríamos la salsa y tendríamos ya el resultado de la salsa negra. Hemos guardado todas las cabezas de las gambas de los langostinos y con ello, junto, utilizando el mismo sistema prácticamente, un fondo de verduras y las cabezas del rape, hemos hecho una cremita de marisco. Lo que hemos tratado es de hacer varias fórmulas para que luego podáis hacerlo en casa como vosotros queráis conveniente. Y luego la salsa de chipirón, por ejemplo, luego ahí está lo que cada uno quiera ponerle, ¿no? A nosotros nos gusta siempre cuando ya está hecha la salsa, al final añadirle un chorrito de aceite de oliva, a quien le guste el aceite más fuerte, el virgen extra y si no, suave, ¿no? Porque siempre le va a dar mutuosidad a la salsa. Y ahora vamos a empezar a montar las hortas. Además se pueden aprovechar todos los fideos, ¿eh? Depende de la largura de los langostinos. Entonces, lo que tiene... Igor está poniendo aquí un cebollino, que es con lo que lo vamos a atar. Vamos a hacer un atadillo, una sorta, ¿eh? Lo que es importante es que todo lo que hagamos sepa bien, ¿no? Entonces, el langostino que va dentro lo tenemos que sazonar. Echamos el aceite, sal, cebollino y se envuelve con la sorta. Bueno, yo he cogido, no sé si me habéis visto, esto se puede hacer con verde de puerro o con cebollino. Con cebollino ya es bastante más fácil, puesto que el verde... Le vamos a cortar unas tinas finas, 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 ¿no? Agua caliente, justo le damos un hervor y ya está. Con esto que conseguimos, que tenga elasticidad y podamos hacer luego un nudo perfectamente. Entonces, simplemente nos quedará extender un poco los fideos, colocar en medio el langostino y hacer el latillo ayudados por el cebollino. No hace falta que esté muy, muy prieto. Luego veréis por qué, ¿de acuerdo? Todo lo que pueda llegar a sobrar, con las tijeras. De eso se hacen, se tienen preparados, se pueden tener preparados alrededor de dos horas antes. Lo único, si se va, cuanto más tiempo se tenga esperando y preparado, hay que echarle menos ajo y menos sal, porque si no va a salar mucho. Se tienen preparados, se pueden tener en la cámara, en el frigorífico incluso. Y así luego lo único que hay que hacer es tener la salsa preparada y freírlos. Esto lo estamos haciendo con langostinos, pero si hay algún caprichoso y quiere hacerlo con unas colas de cigala, pues también, o con unos carabineros. Lo que sí es conveniente es que los langostinos estén crudos, que no estén cocidos. Freír una cosa que ya está cocida siempre da una textura un tanto complicada. En este plato puede ir acompañado, por ejemplo, pues de una mayonesa ligera de hierbas, también. También puede ir acompañado, nosotros en el restaurante hacíamos una mayonesa de foie, pero luego también hemos hecho con chipirón y con una salsa de maíz. Bueno, en el fondo del plato lo que vamos a hacer es saltear unos langostinos para hacer de base en el plato. ¿Os habéis dado cuenta que no le hemos eliminado ni la tripa, los langostinos? Bueno, lo hemos hecho por agilizar el trabajo, porque sabemos que en casa realmente la gente no tiene tiempo para andar haciendo todas estas cosas. Y así lo podemos hacer bastante más sencillo. Bueno, ahora vamos a freír. Aquí sí, lo que tengamos a mano o bien perejil. Entonces se mete, se da una vuelta y se queda como un coral de mar. Además, no hay que hacerlo mucho, porque si no, el langostino de dentro se haría demasiado. Y por supuesto, como también lo que más nos importa es que esté rico, luego hay que sazonar un poco con sal, cuando salga. Y le echamos, perdona, un poco de cebollino picado. Esta sorta necesita una base de salsa, porque si no sería muy seco comerlo. Por eso le aportamos debajo una salsa que esté un poco ligera. Entonces hemos hecho las tres versiones también, la crema de marisco. Cuando se tritura se le añade un poco de aceite de oliva y luego un chorrito como está poniendo Igor. Y ahora ya lo emplatamos. Si vemos que son muy grandes, podemos quitar perfectamente las barbitas. Así hemos puesto una, pero lo normal en una ración suelen ser dos o tres. Entonces lo ideal luego para comer es cortar, lo comes y que los fideos se mezclen con la salsa y comérselo. Entonces hay una mezcla entre crujiente y el langostino y la salsa. Vale, pues estamos muy contentos. Esta es nuestra receta y muchísimas gracias por invitarnos a venir. ¡Qué rico! ¡Gracias!